Este viernes se realizó la inauguración de la rehabilitación del Jardín Cabañas, el cual se localiza sobre la calle Ignacio Allende, a un costado del Hospicio Cabañas en el Centro Histórico de Guadalajara, y que contó con la presencia del gobernador electo del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Fue un proceso largo porque empezamos una negociación con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque este lugar está protegido por el propio INA, al ser un espacio público histórico. Durante muchos años nunca se le invirtió un peso, y la verdad es que lejos de ser un atractivo, era un problema en la zona. Destacaron la importancia de este espacio público para la historia tapatía, al ser un lugar donde se ha encontrado parte del legado artístico de la ciudad en distintas épocas, como lo fueron la Fuente de los Niños Traviesos y La Estampida, obras que forman parte del patrimonio histórico. Durante muchos años quedó en la oscuridad, y precisamente en la dinámica y en la transformación que se ha llevado a cabo en estos últimos gobiernos, Guadalajara y Jalisco ha ido cambiando. Entre los múltiples trabajos realizados para la recuperación de este espacio se encuentra la construcción del sendero y banquetas, la colocación de volardos, luminarias LED, colocación de césped y arbolado, además de juegos y gimnasio al aire libre. La inversión que se necesitó para la recuperación de este espacio fue de un total de 14.7 millones de pesos. Con imágenes de José Luis González, Alan Castellanos, Quiero TV.